Empieza una nueva portidita Y me ha sorprendido porque El autobús ha venido desde aquí hasta ahí, ¿vale? Y aquí la gente ya se ha puesto a empezar a descender Y es en plan, ¿para qué coño queréis caer en caserio colesterol si el punto se cierra rapidísimo? ¿No veis que no os va a dar tiempo a llegar a nada? No sé, me ha sorprendido Oye, que a lo mejor luego resulta que encuentran loot rápido Se vienen pitando y llegan a tiempo, ¿eh? Pero vamos, que no sé yo En fin, ya veremos Mira, ahí hay una personita Ahí estamos No No, hermano No, hermano No, hermano Va a ser que no Ay, pobrecillo Pero, ¿qué hacía? O sea, ¿qué hacía? Consiguiendo materiales y todavía no tenía ni un arma Encima tenía un cofre aquí al lado, ¿eh? No, no, no entiendo cuál era la estrategia de este tipo, la verdad No entiendo cuál era Pero, en fin Ya que Él está muerto y yo estoy vivo Así que Otra personita por aquí Venga Hostia Que está rompiendo el pavo este Pero, ¿qué hace aquí abajo? Espérate que hay otro tío por aquí Hostia La madre que lo parió No Lol Lol Y espérate que hay otro más Hostia Que reemplazo mi escopeta No 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 Joé Madre mía Acabamos de empezar y ya me he cargado a tres Pero eso sí Me he quedado, también os digo En la mierda, ¿eh? En la mierda más absoluta Y aún estoy escuchando gente aquí Hola Que tengo a Thanos aquí, chaval Que tengo a Thanos aquí La madre que me parió ¿Y ahora qué hago, tío? Si no puedo hacer nada Lol Lol ¿Qué partida ha sido esta? Empezamos nueva partida Y ya veréis, chicos En esta vamos a reventar a Thanos Vamos a caer aquí Y... No sé qué voy a hacer, la verdad Pero bueno Algo se me ocurrirá Aquí estoy viendo un cofre Así que debería caer en esta zona Por lo que Eso es lo que vamos a hacer Venga Ahí estamos ¿Y cómo mierda le cojo este cofre? Lol, tío Hola ¿Cómo estás, John Wick? ¿Cómo pillamos este cofre exactamente? Pues no sé Pero bueno Tú ya estás muerto Y ahora ya Me buscaré yo la vida Ah, vale Así lo pillo Genial Pues hala Ya lo tengo He matado a un John Wick Y me he quedado el cofre ¿Podría haber Podría haber habido un comienzo mejor? Ni idea Hala Ahora Si podemos evitar que nos maten Para no arruinar esto Mejor Mira, una escopetita Vale Aunque ya tenía una mejor Pero bueno Vamos a ponernosla ¡Hostia! La madre que parió a este pavo Lol, tío Acababas de caer, tío Espérate que estoy escuchando más pasos Aquí hay un cofre Lo vamos a pillar Y por favor Que tenga escudos O algo Madre mía Mira, alguien ha marcado un gol Luego Luego iremos a felicitarlo ¿Dónde está el otro cofre? Ah, aquí Jo, eh Nunca había visto Los cofres de aquí, eh Madre mía Por nada A Thanos Lo están destrozando cosa mala ¡Hostia! Si Thanos está hacia el lado ¡Lol! Vamos a ir a por él ¡No! ¡No! ¡Zanos es mío! ¡Zanos es mío! ¡No! ¡No! ¡Quiero matar a Thanos! ¡Quiero matar a Thanos! ¡No! ¡No me mates por la espalda, hijo de puta! ¡Ahora no, coño! ¡Que quiero a Thanos! ¡Hombre! Quiero a Thanos Pero vamos, ya mismo ¡No! ¡Zanos, muere! ¡No! ¡No coges el guante! ¡No! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Estamos jodidos todos! ¡O por lo menos yo! ¡Retirada! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, que no llego con el salto! ¡No, no, no, no! ¡Retirada, retirada, retirada! ¡Me cago en la vida! ¡Si no me hubiera atacado ese cabrón de ahí! Bueno, y espérate que viene a por mí, ¿eh? Espérate que quiere más pelea a este tío ¡Cago en todo, tronco! ¡No me lo creo! ¡Maldito Thanos! ¡Maldito Thanos! ¡No! ¡Maldito Thanos no! ¡Maldito el jugador! ¡Que ha ido a por mí! A ver, vamos a escondernos donde sea Que necesito terminar de curarme Y ahora vamos a por él Que vamos Le acaban de reventar cosa mala al otro tío No sé si un Oscar legendario con 20 balas va a ser suficiente, la verdad ¿Dónde está Thanos? Ahí está Thanos ¡Eh! ¡Vuelve aquí, hijo de puta! ¡Qué rabia, tronco! ¡Maldita sea, tío! ¡Fuck! ¡Oh, mierda, me ha encontrado! ¿Me encontró? ¿Me he encontrado? ¿Dónde está? ¡Lol! ¡Venga, chao! ¡Venga! ¡Ah! ¡Tu madre en bikini! Empezamos nueva partidita Y vamos a ver Si en esta ocasión Derrotamos a Thanos Sí, quería caer en esa casa Pero siempre que Voy a la misma que algún tío Soy yo el que pierde Así que Mejor me voy a otra y ya está Y tan felices todos Así no discutimos Mira, además Yo tengo una ametralladora ligera ¿Él qué puede haber conseguido en esa? ¡Ah! ¡Bitch, please! A lo mejor algo mejor No sé ¿Quién sabe? El cofre está aquí abajo, ¿no? Sí En el baño ¿Quién pone un cofre en un baño? En fin, vete a saber Hombre, un sniper mejor que una pistola, ¿no? Teniendo ya una ametralladora ligera No sé que algo salgo Quiero mini escudos Por eso no me estoy tomando el escudo grande aún Pero vamos Que con la suerte que estoy teniendo ¡Mira! Pues perfecto Ahora ya tengo mini escudos ¡Genial! La verdad es que bastante genial Muy bien Ahora me echo esto Y me recupero la ametralladora Genial Vamos a picar aquí Que es donde creo que está el cofre Ah, bueno Ah, claro Arriba Qué tonto Bueno, no os preocupéis Ya lo pillo Ah, quería construirlo un poco atrás Pero bueno No voy a perder tiempo en esto Ya está Pillamos trampa Y a ver Qué tiene este cofre Escar legendaria Pues mira No le voy a decir que no O sea, escar legendaria no Perdón Escar Épica ¿Se llamaba? Creo que sí Bueno, ¿qué más da? Es una escar Da igual de qué calidad sea Vamos a pillar madera Sobre todo Para poder ahí construir Y que no me maten rapidito Mira, ahí hay alguien Lo que me molaría Es tener una escopeta No rechazaría Una escopeta La verdad Mira, ahí está ese tío No sé si le voy a dar Con el sniper Qué rabia Habría molado Habría molado darle Pero no Va a ser que no, amigos Vaya, me va a pillar el punto Vale Ya llego Perfecto ¿Sabéis lo que va a pasar ahora, no? Que el tío va a estar aquí Va a estar cabreado conmigo Por haberle disparado Y me va a reventar ¡Hostia! ¡Qué guay! Ese me está disparando Y a ver si el otro me ayuda Que he visto a otro jugador Vamos, amigo Échame una mano ¿Dónde está? Ahí está ¡Ah! ¡Qué rabia! Si hubiera apuntado un poco mejor Le habría dado Bueno, ha sido una broma ese disparo ¿Vale? No hace falta que lo tomes conmigo Vete a por el otro ¿Vale? Vete a por el otro Que lo tienes por ahí Ahí estamos ¡Qué buena, crack! ¡Qué buena! Venga, venga, muy bien Ahí, disparaos bien fuerte Disparaos bien buena Creo que ha ganado ese Sí, me da que ha ganado En fin, da igual Vámonos Me da miedo ese señor Encima se siguen disparando ahí Bua, bua, bua Vámonos ¡Ale! Que ahora quiere venganza el tío Fuck ¿Por qué no le doy ni una, tío? ¿Dónde está? Ahí está Qué lástima que no le pueda dar así ¡Oh! ¡Lol! ¿Qué carajo ha pasado aquí? ¿La hará en serio, tío? ¿Me vas a disparar desde tan lejos? Déjame en paz, anda Déjame en paz Bueno, no está legendaria Mejor que la mía Y este tío no tiene una escopeta No la encuentro Otro botiquín Me podría venir bien Y creo que me voy a ir ya Porque el punto Al final me va a alcanzar Solo espero que ese tío Que hay por ahí No me dé Venga, me cubro Tras este árbol Así voy avanzando Pillo un poco de madera Y ya está No me des, por favor No me des ¿Vale? No me des Te lo pido, por favor No me des Vale No me está disparando Uff Ha perdido hoy vida, Thanos ¿Dónde está? By the way LOL, tío Que lejos está Si me lo encuentro Va a ser al final De la condenada partida Pero es que llego Y sigo sin escopeta, eh Sigo sin maldita escopeta Ya me diréis vosotros Cómo voy a matar A algún jugador Que me venga de cerca No tengo ni idea Y encima tampoco es que Han de sobrado de munición, eh No os penséis Buf, buf, buf Me parece aquí Que mi única esperanza Va a ser ir a por Thanos Matarle en algún momento De debilidad Y quedarme el guantelete Sería la idea más molona La verdad Ahí estamos Pillo esto Vale, hop Oh, qué buena Qué buena Por ahí construcciones Espero que los propietarios Ya se hayan ido Porque si no Complicada la cosa Un fuerte portátil Y todo Jo, eh ¿Dónde está Thanos? Vale, el tío no se mueve No te piensas que el tío Se está moviendo mucho Mira, hay un cofre Pero valiente Hay que ser para ir a por él Vale, sí se está moviendo Ahora de hecho Soy yo el que está Alejándome de él Mira, hay cositas Algo que valga la pena No mucho Bueno, espera Sí Una escopeta A ver ¿Por qué lo cambio? Uf, pues no sé por qué cambiarlo, eh Lo voy a cambiar por Esto de aquí Por el sniper Porque de todos modos Ya habéis visto mi puntería con él Así que No Creo que lo vaya a echar mucho de menos En fin Al final si no me recuerdo Al otro lo maté De un disparazo Con el 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 No, joder Ya empezamos Tío Dejadme en paz Hombre Lol Lol Tío Esto ha sido un poco raro Pero bueno Vámonos 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 Ala ¿Eso ha ido hacia mí? Espero que no Porque como haya sido Estaría jodidísimo Yo Ya está Vamos a curarnos Y ya me he quedado Sin maldito escudo Tío Oh Si Me quedó un mini escudo No me había fijado Perdón Ahora me lo he hecho Ya está Vale Bueno Vamos a picar por aquí Simplemente para tener Más ladrillo Y ya está Y ala A tomar por saco Y vámonos Tío Ya hay conflicto Por aquí también Joé Y un pavo Lanzando Misilazos A ver si le puedo Alcanzar por aquí Y le robo Ese lanzacohetes Tan rico Ahí está Uf Ahí hay Luz A ver si lo logro Hola Mira ahí está Ese chaval No Retirada Retirada Quiero ir a por Thanos Solo me interesa Thanos Vosotros peleaos Y todo lo que queráis Capture el cobarde Pues sí hijo Pues sí No Pero no me persigas Hijo de la gran puta Toma En tu cara ¿Qué te ha parecido esa? Ala Por perseguirme Espérate Que aquí hay más cosas Me mola más esta escopeta Y me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No, no, no No quiero quedarme aquí No No quiero más pelea No quiero más pelea Que me está saliendo bien la partida Lo que quiero es matar a Thanos En serio ¿Por qué no podemos unirnos todos contra él? Anda que no molaría estar ahí Mira Somos ocho Pues siete Los siete desconocidos ahí Pegándole tiracos al Thanos ¿Qué os parecería? Anda que no molaría ¿Eh? Y ya cuando Thanos LOL Cago en la vida Me han dejado con veinte de vida A ver Vamos a construir aquí mismo Y me curo Debería haber construido un poco alto Para curarme, ¿no? Sí Porque ahora como alguien me encuentre Soy Estoy bastante acorralado La verdad Pero bueno Ya está Genial Ala Quitamos esto Y sigo En serio Vaya tiraco que me han metido De verdad Tremendo Tremendo lo de esta gente Mira Una máquina expendedora A lo mejor hay algo útil Lanzagranadas Nah Ya tengo lanzacohetes Mira Ahí hay un jugador Que me ha visto ¿Verdad? Mira Ahí está Thanos Vamos a ayudar al jugador Anda Tranquilo tío Vamos a luchar juntos ¿Vale? Vamos a luchar juntos ¿Vale? Vamos Que la palmezanos Que la palmezanos Vamos No pilles el guantelete No Otra vez Me lo han robado En mi puta cara Cago en la vida Ahí habrá algo útil Ni de No ¿Qué ha pasado? Un lanzacohetes Tío De gracia De mierda Pero no ves que tenemos que unirnos contra él Anda y muérete Tío Te lo mereces De verdad Te mereces morir Yo he ayudado a ese maldito jugador A matar a Thanos Luego es verdad Que cuando he visto que Thanos Estaba medio muerto Pues En vez de dispararle a él He disparado a los dos Pero bueno Ala Te lo mereces Por jo puta De verdad Tío En serio ¿Cómo esperabas derrotar a Thanos Tú solo Tronco? Es que en serio Más tonto y no nace Ay Zanos bailando En fin A tomar por culo esta partida Llegamos a Parque Plazentero Queridos amigos Sí, sí Como podéis ver La tormenta ya Se acerca Y eso es Lol El guantelete A ver dónde cae Y eso es porque Básicamente me he venido Hasta aquí Desde la otra Maldita punta ¿Por qué he querido venir tan lejos? Pues porque simplemente Quería ir a algún sitio Donde estuviera bien tranquilito Así que Ese ha sido Este lugar Donde ha caído el guante Vale Por esta Así que En fin Vamos a romper aquí Cosas rápido Y a ver si me encuentro Algo útil Estoy oyendo a alguien No, no No hombre, no ¿Quién más iba A caer aquí? Pero es que me parece oír Nah, tonterías Venga, sigamos Bueno, parece que en esta casa No hay nada más Así que Bueno, sí hay algo más Es un cofre que estoy oyendo Pero no sé dónde está ¿Dónde le dio Si está el cofre, tío? Mira, una escopeta ¡Ah, claro! Aquí abajo Vale, vale Pues venga Vamos a por él Y a ver qué contiene Pues cal legendaria Fuerte portátil Bien, perfecto El típico luteito Ya sabéis El punto se acerca Así que lo mejor es que Me vaya alguna de estas casas Que están dentro Bueno, esta es la única Que está dentro O al menos eso creo que está Sí, está dentro No hay problema Pues venga Vamos a Continuar el luteo aquí Ahora vamos Muy bien Pillamos un poquito Vamos a subir No, no hace falta Podemos ir por aquí Ups Que suena la alarma del coche Viene el dueño Y me pega Pillamos una escopetita verde Muy bien Espero seguir dentro del punto Vale Perfecto Pillamos Esto no me hace falta Y ala Ese cofre pilla afuera, ¿no? Sí Tendría que haberme dado cuenta Antes de haber ido a por él Bueno, ya que Venga, vámonos Hombre, si tuviera un botiquín Iría a por él Pero claro Así, tal y como estoy Pues no Realmente no Pero bueno No pasa nada Mi objetivo solamente Es matar a Thanos Así que venga Tengo una escala legendaria Y cosas chulas A mí me ha parecido Ver a alguien Atentos Atentos Que me ha parecido Ver A una persona ¿Dónde está? No está, ¿no? No Supongo que debe haberse ido Vale, pues venga Un segundo Voy a cambiar los materiales ahí Para construir con madera No sé dónde puede estar el tipo Qué rápido se ha ido, ¿eh? Joder No parece que haya trampa Vale Ok, ¿dónde está Thanos? Vale, Thanos está bastante cerca, ¿eh? Así que a por él Con un poquito de suerte Nos lo cargaremos Y si no es suerte Pues moriremos Vaya Ahí está Thanos Venga, chicos A por él Aunque lo mejor sería quedarnos Más o menos cerca Y esperar a que le hirieran O algo Porque es que como vaya ahora yo solito Me va a reventar, ¿eh? Mira, él está disparando a alguien No sé quién ganará Pero bueno Espero que ese jugador Sea un poco bueno Vale Lo ha matado él Thanos Winner ¡Oh! Lo matamos No me des Matamos a Thanos Matamos a Thanos ¡Oh! Matamos a Thanos Matamos a Thanos ¡Oh! Amigos míos Lo hemos hecho ¡Hemos matado a Thanos! Hemos matado a Thanos Y me quedo con el guantelete ¡Uh! Madre mía Willy Este es el momento más bonito De mi vida Y ahí tenemos a este tío ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo funcionan estos controles? Toma Pa' tu casa A ver El láser es así Vale, quita Quita el puto láser Ok, ya lo pillo ¡Lol! No me lo creo He matado a Thanos Y ahora soy él WTF ¡Qué guapo! Dios ¡Qué guapo es esto! Vale, pues Pues nada La verdad Ya no es que pueda hacer mucho más Solamente Buscar a mis enemigos Y matarlos a todos No sé si ganaré la partida Pero bueno Por lo menos Por lo menos Yo ya soy sanos ¿Vale? Molaría muchísimo ganar la partida Pero bueno Al menos Yo ya tengo lo que quería ¿Dónde hay aquí gente? Vamos ¿Dónde están? Quiero matar a todos Quiero matar a todos Vamos Me voy a hacer 10 kills Ya veréis Oh, mira Una llama ¿Puedo cargarme la llama? Vamos a probar Venga Por cierto Es la primera llama que veo Desde que empecé a jugar Vamos Cárgate la llama No No puedo buscar tampoco ¿No? Vaya por Dios Qué lástima Bueno Pues ya que Venga ¿Hay alguien? Toc, toc ¿Hay alguien? Thanos quiere saludar Toc, toc Mira Parece que alguien Me está disparando Muy bien Muy bien Interesante Acepto vuestro desafío Thanos os desafía Una batalla Vamos ¿Dónde estáis? Que habéis acabado Igual que Spiderman Vamos Venid para acá Perras ¿Dónde estáis? Vamos a subir un poquito Y les buscamos ¿Dónde están? No sé dónde están Pero voy a cargarme Todo hasta que los encuentre Ya te digo Chaval Ya te digo Voy a reventarlos A todos Madre mía Willy Y cómo los reviento Madre mía De hecho Mi estrategia Debería ser pillarlos Poco a poco Y eliminarlos Uno por uno Porque claro Da igual el escudo Que me quiten Porque si después Les elimino Lo recupero La vida Es lo que no consigo De vuelta Así que Mejor ojito ¿Dónde estáis? Thanos os desafía Venid aquí Malditos Voy a acabar Con todos vosotros Esa casa ¿Estáis en esa casa? Vamos a por esa casa Ya sé que ahí no hay nadie Pero bueno ¡Ojo! ¡Qué fuerte estoy! Madre mía Esa construcción de ahí Vamos a por esa construcción de ahí Seguro que hay alguien en ella ¡Vamos! Voy a por ella Y voy a reventar a todos Lo malo es que ahora No puedo ir dando saltitos ahí Para que no me dispare un franco Porque claro Si le doy al espacio Meto un super salto Pero bueno Tampoco es que lo necesite Que me dispare un franco Si quiere Así ya sé dónde está Y la furia de Thanos Cae sobre él ¿Dónde se han metido Los malditos jugadores? Enemigos cobardes Me ha parecido escuchar Un disparo por aquí Vamos para allá ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? A ver dónde estáis A destruir Esta casa entera Madre mía Qué violencia Otro salto Vamos Otro salto Lol Qué débil ha sido este Ay madre mía Ostras Cuidado que me alejo del punto Mira aquí Él ha palmado a alguien ¿Quedará alguien todavía? No Pero mira Han colocado una trampa En fin Menos mal que no he venido Alguien está observando Mi partida Justo ahora Pero si no he matado a nadie Para que de repente Alguien se ponga a observarme Lol Bueno da igual Venga Simplemente a ver Dónde están Mis enemigos Que me los voy a cargar A todos Madre mía Pero ya te digo No voy a dejar a nadie Con vida Ahí hay alguien Ya veréis Voy a ir para allá Y voy a cargarme A quien esté ahí arriba Atención chicos Se viene Se viene una muerte Se viene una muerte brutal Vamos a subir ¿Dónde estás? Ahí estás Te encontré amigo Qué fuerte estoy Hostia Que se pone a dispararme Todo Dios ¿Dónde estás? Ahí estás Qué tortazo Te he metido ¿Dónde está el siguiente? Que me había parecido Que me disparaban Por aquí Vamos Siguiente ¿Dónde estáis? Madre mía Cómo os reviento Todos chavales Cómo os reviento ¿Dónde está el que había visto? Así que me disparáis Disparáis al gran Thanos Ozanos Como se pronuncie Vale Interesante Venga Venida por mí Pero en serio ¿Dónde están? ¿Por aquí? ¿No? ¿Dónde demonios están Estos cobardes? Oigo disparos por aquí ¡Ahí hay batalla! ¡Oh! Dos encima ¡No os matéis Que viene Zanos! ¡Que viene Zanos! ¡Hola! A la mierda ¿Quién es? Por ahí ¿Eh? Así que me disparas Desde ahí Vale Interesante Venga Ven a por mi Si te atreves Solo quedan cuatro con vida Y uno soy yo Voy a inventarlos A todos Chavales Vamos ¿Dónde estáis? Vamos Me cargo esto ¿Se ha caído? ¿Estaba aquí? No Vaya Pues a ver ¿Dónde está? Venga Subimos otra vez Y parece que aquí no hay nadie A no ser que estén Este arbusto Pues no En fin No en serio Pero ¿Dónde estáis? Me estoy aburriendo ya de buscaros Es broma Zanos nunca se aburre de buscar a sus víctimas La primera las persigue Y luego se las come ¿Eso es una persona? No De hecho no sé ni lo que es eso ¿Un inodoro? ¿Qué es esta cosa? ¿Oh? ¿Dónde? Tío ¿Dónde coño están? Me están quitando escudo Y no encuentro a nadie Exijo saber dónde estáis Para eliminaros ¿Aquí? ¿Estáis aquí? No Tío Es que juraría que me están disparando desde aquí Y no los veo ¿Dónde están? Exijo saberlo Zanos quiere ver sangre ¿Por qué no se están matando entre ellos? No me digas que Ahora justo están optando por la técnica De aliarse contra mí Porque eso ya sería para cabrearse ¿Eh? A mí que me mataron con un bazocazo Cuando Zanos estaba al lado Ya me están pegando tiros ¿Dónde demonios están? Han cogido el drop ¿No? A ver Esto parece el juego del pilla pilla También os lo digo Hostia Es el punto Subnormal Vale, vale Ya estoy Ya está ¡Oh! Mira quién tenemos Pero si es un arbustillo ¡Qué fuerte estoy! En serio Tronco Yo creo que deberías haber sospechado Que te había visto Cuando estaba corriendo hacia ti ¿Eh? Bueno chicos Pues solo me queda uno Solo me queda uno Porque al parecer Se han matado entre ellos Y es en plan ¿Qué estupidez hacéis? ¿Por qué os matéis entre vosotros? ¿No os dais cuenta De que el verdadero peligro soy yo? De verdad No lo entiendo Es absurdo Que os matéis entre vosotros Yo soy a quien deberíais atacar Es Es muy raro La verdad Es muy raro Pero bueno Vamos a destrozar todo Hasta que me encuentre Al que queda ¿Dónde estás? ¡Cobarde! No, en serio ¿Dónde está? Quiero matarlo Antes de que el punto se cierre Lo voy a reventar Ya veréis chicos En cuanto lo encuentre ¡Buah! Lo mato Vamos a buscar en cada arbusto Si hace falta Pero este lo reviento No está aquí Tío, todavía es grandote El puñetero círculo ¿Eh? Y mira Ya se está cerrando del todo ¿Eh? Del todo Madre mía La cosa se complica Vamos ¿Dónde estás? Está dentro del camión Ya veréis ¡Muere! ¡Ahí estás amigo mío! ¡Ahí estabas! Prepárate Porque te voy a reventar a palos ¿Dónde estás? ¡Muere! Aquí estás ¡Adiós compañero! ¡Adiós! ¡Victoria Magistral! ¡Woohoo! ¡Victoria Magistral! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Woohoo! ¡Toma! ¡Conseguido! ¡Hombre que sí conseguido! ¡Victoria Magistral! ¡Victoria Magistral! ¡Después de matar a Thanos! ¡Y quedarme el guantelete! ¡Os dije o no os dije que podía! ¡Os lo dije y lo he hecho! ¡Victoria Magistral! ¡De Captured League 27! ¡Hasta aquí el episodio! ¡Uy! ¡El vídeo de hoy! ¡Si queréis estar al tanto de mis siguientes novedades! ¡Tenéis mis redes en la descripción! ¡Esto ha sido todo! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo!